¡Marquenla, marquenla, nenes! ¡No, yo voy a caer a la prisión! ¡Vamos a mirar esta mierda! ¡Vamos a mirar esta mierda! ¡Uh! ¡Back to back to back to back! ¡Battle Royale! Ya sé, ya sé qué es lo que pasa aquí en el mío. ¡Gas, closing in fast! ¡Get to the safe zone! ¿Estamos para para grabarme, bro? ¡Sí, eso! ¿Qué pasa con tus beats? ¿Qué tiene más que el de tus beats? ¡Noooo! ¡Samil! 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 Deja esa mierda así, weón. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Chaculero! ¡No! ¡Aaah! ¡Llega,lega,lega! ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Vino, no! ¡Ja, ja! Valle perro En los pies ¡Ah no! Mira ese Vamos a matar, me Colin, mira ese ¡Mucho! No había visto No lo veo, no lo veo, no lo veo ¡Ha ese marido! ¡Ay ha ese marido! Say, si hablo caído caído! ha, ha, ha paqué me perro de este huebón todo me dejaba morir uy, le dieron uy, Kalo, Kalo, Kalo uy, en verdad, Kalo voy, se vio a la vez abre, abre, abre va, va, déjárate, déjárate, déjárate déjárate, 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 déjárate déjárate, déjárate déjárate live el chiste tiene un chiste shit Bueno, con todo el centro, con todo el centro, con todo el centro, con todo Aquí abajo ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Estoy rotando! ¡Estoy rotando! ¡Estoy rotando! ¡Dale! ¡Mate los malos! Esos malos no se van a jugar, son malos, me fallaron dos veces ¡1,2,3,3! ¡Estoy rotando! ¡Mate los malos, estoy rotando! ¡Estoy rotando! ¡Estoy rotando! ¡Estoy rotando! ¡No, mis andricón! ¡Estoy rotando! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Moviendo! ¡Está bien! ¡Ahhh! ¡Canceló! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Canceló! Me dieron a Wigpa por todo lo que se llama... ¡Tieta! Me habría priso en dos, me mató ¡Tremendo, tremendo! ¡Cero limitation, una kill! ¡Ya se ha finado a dos, pero ya revivieron! ¿Qué? ¿Qué es lo deuda? WTF ¡Enfantación! 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 ¡Valte a la mesa! ¡Fu**ing help! ¡Listo! ¡Fu**ing help! 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 ¿Ves bravo la prisión? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Soy gift! ¡Fu**ing help! ¡Fu**ing help! ¿3g regarder depr播? ¡Si! ¡Sí! —Œh까lin help! —Habba la,... —T Mexico help! —¡D VPN, Jaquia! Ah, cayó arriba esa porquería Cayó gente, quítenme Carica, nos pides todo un tiquinando por una pima de escogido Ahí está lleno, está lleno, está lleno, la casa está llena, la casa al lado está llena Ah, me di cuenta Ah, me dice que está hacia aquí, yo Una jefa Por la G, por la G, por la G, por la G, por la G de la E Ah, dec chrome No, el target está ahí, hallo ¿Qué es lo que está haciendo? No lo de este, pero es un malo No, 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 no No, 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 no Ay, Dios, están por todo lado aquí ¡Oh, Piqui! ¡Get on the target! Oh, he's in the dark. Ok, alright. ¡Como, they're using weapons! ¡YOU'RE THE LAST ONE ON YOUR TOP! ¡PENISH THE JOB! ¡I need a weapon! ¡Oh, no! The trees are apart. He's down there. There's a gun. It's a gun. There's a gun. There's a gun. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. They're on the side. Up to the top. There's a gun too. Team white, team white, team white, team white. But, more than that, more than that, more than that. Up to the people. There's a gun too. There's a gun too. There's a gun too. There's a gun. 5, 5. Never mind. SMG located. The gun is broken. Links. There's a gun. 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 We're gonna rotate links, or what? That's fair. Tap, tap, tap. Yes, links. There's a gun. There's a gun. Links, links, links. Cuidado. They're here, they're here. A gun's one. Don't move, don't move, don't move. One. Two. Two. One, two. One, two. Team white, team white, team white. compro compro mano, UAV de pago anything you need, go see that message no, 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 no the last one on your own, finish the job there's a bomb, you know mark the gun, mark the gun hold on, hold on, hold on there's a climber here, there's a climber that's it there's nothing to get, there's nothing to get I should get to get weapons, like that shit the UAV overhead here's the G- here's the G- Si, pero la hecha. ¿Qué es eso? ¡Claro! ¿Claro? Si, ya está. No hay nada. ¡Vámonos, vay! Voy a conseguirlo. ¡Lame, llame! No, 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 no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos ahí Andromeka, andromeka, andromeka Sí, 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 sí Muerto, muerto, muerto Ah, nos contra uno Creo que está en la derecha Cuatro, muerto, ahí está ¡Mar, se va a militar! Vámonos, aquí está Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es muy bien, ¡mira! ¡Eres muy bien, ¡mira! ¡Dé! ¡Felicina! 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 Tremendous frills Pero que tal ¡Hasta la moja! ¡Chai! ¡Hasta la moja! ¡Buenos días! ¡Ey man! ¡Mate! 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 ¡Mate!